Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Estamos en este miércoles mitad de semana para presentar a ustedes un nuevo programa que sin lugar a dudas ha de ser importante. Este programa es una gentileza de Siljet de Güña y consultoría contable que le ofrece los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Siljet de Güña está en calle Quijarro ciento siete esquina Modesto Miste, zona central. Y tal como habíamos prometido, señoras y señores, todos los miércoles, todas las semanas, en ese día tan especial, en la mitad de semana, vamos a contar, y hoy es el primer programa, en que tenemos la compañía grata, por supuesto, de un destacado periodista y abogado potosino que reside en La Paz y que hoy va a acompañarnos todos los miércoles para hacer esto que hemos denominado periodismo en cuarta dimensión. Doctor Alex Armando Urioste Mendoza, muy buenas, bienvenido a Facetas, todos los miércoles estaremos juntos para analizar un tema de candente actualidad. Doctor, bienvenido a Facetas. Buenas noches, Iván, a toda nuestra audiencia, que seguramente a lo largo del tiempo y cada miércoles, nos va a escuchar acerca de los temas de actualidad que pensamos encarar en cada uno de estos programas. Iván, le propongo que esta noche partamos de un principio. Nosotros no nos creemos depositarios de la verdad, pero eso sí, vamos a tratar de realizar enfoques que analicen la actualidad y la agenda noticiosa de la manera más cruda, valga el término, haciendo que nuestros oyentes, quienes nos ven, lleguen a sacar conclusiones de las interpretaciones de carácter jurídico que nosotros vamos a hacer. No nos olvidemos que somos abogados y, por tanto, muy enamorados del derecho. El primer planteamiento que quiero hacerle, Iván, es que analicemos aquello de la constitución política del Estado. Es un término que, de manera muy recurrente, ¿quién no utiliza el término dice la constitución? Sin embargo, analizando todo lo que ocurre en nuestro país a diario, vemos no más que ese es un enunciado completamente lírico, que no se lo cumple porque no existe voluntad para ello o querremos entender de que existe ignorancia de lo que nuestra carta magna dice. Y al hablar de constitución, tenemos que hablar necesariamente de dos términos fundamentales, democracia y estado de derecho. ¿Qué debemos entender por estado de derecho? Sometimiento absoluto a la ley. Todos los estantes y habitantes de un estado, viviendo en esto que denominamos estado de derecho, estamos obligados a regirnos por ese ordenamiento jurídico que regula todos los actos en sociedad. Por lo tanto, partamos de ese concepto. vamos a hablar de dos cosas que están en el tapete de la actualidad. El nombramiento del defensor del pueblo y el nombramiento del contralor general del estado. Se ha hablado de que tanto la comisión que tiene a su cargo el conocer los antecedentes para estos nombramientos había logrado un acuerdo con la oposición o con las bancadas de oposición para que se respetaran los dos tercios de votos que se precisan para estos nombramientos. ¿Qué ha ocurrido con el nombramiento del defensor del pueblo? Lamentablemente ha quedado en nada. Y estamos viviendo ahora la prolongación de un interinato que es completamente ilegal. Y si tenemos en cuenta esos antecedentes, me parece que va a ocurrir otro tanto con el nombramiento del contralor general del estado. ¿Qué le parece a usted, Iván, digamos, esta introducción, este cúmulo de antecedentes que tenemos para tratar el problema? Gracias, estimado Armando, así con esa relación que nos une. Primero, recordar que fue usted mi catedrático en derecho administrativo hace muchos años acá en la Tomás Frías, y cabalmente estos temas siempre eran los más importantes en esa materia para relacionar con el derecho constitucional. Usted bien lo ha dicho, la constitución, al ser la norma suprema del estado, regula prácticamente de manera general la parte orgánica y la parte funcional del estado. Pero también, como usted dijo, no de hace catorce, quince años, que es donde más bien se ha acrecentado la violación a la constitución, sino desde hace mucho tiempo, por lo menos yo veo desde mil novecientos ochenta y dos, en que debió de haberse fundamentado la aplicación de menor manera a la constitución política del estado, porque más atrás uno se da cuenta que hubieron gobiernos de facto y no había que pedir de qué constitución se cumpla. Pero usted bien lo ha dicho, si pondríamos a citar, si pondríamos a analizar muchos artículos, especialmente la enunciación de los derechos políticos, sociales, que están aquí en la constitución, nos vamos a dar cuenta que es solamente un enunciado. Y quiero ser bien ejemplificador en esta parte respondiendo a esa introducción que usted Armando ha hecho en este periodismo en cuarta dimensión. Por ejemplo, dice el artículo treinta y cuatro. Cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de las obligaciones, instituciones, etcétera. Pero había otro artículo, este es el que quería, este es, hay un artículo en la constitución, estimado Armando, que garantiza prácticamente que todas las personas puedan circular, puedan salir, puedan entrar al territorio nacional. Pero da la casualidad que cuando ocurre un bloqueo de caminos, de calles, ese derecho constitucional está también restringido, por no decir violado. Y así tendríamos que ir analizando, por ejemplo, tampoco debería de existir discriminación para que mucha gente pueda ejercitar su derecho al pensamiento, a expresar libremente sus ideas, ningún tipo de restricción por raza, credo, ideología, etcétera. Pero nos damos cuenta que lamentablemente eso tampoco se cumple. Por lo menos yo veo esa introducción para hablar de manera breve sobre el respeto a la constitución política del Estado. Y ahora con referencia, como dice Armando, al tema de los nombramientos, es que el problema es que está existiendo demasiada politiquería. El más, en este momento no tiene los dos tercios en la Asamblea Legislativa Nacional, porque si hubiera tenido, hubiera usado la aplanadora que siempre usó durante durante muchos años atrás para nombrar a uno u otro representante en alguna institución del Estado. Y esto es muy lamentable, porque quien está perdiendo de sobremanera es el pueblo boliviano, porque queremos nosotros, en el caso del defensor del pueblo, queremos una persona que defienda al Estado, a los intereses del Estado, no a los intereses del partido gobernante. Y con referencia al Conchalor, por lo menos esto aprendí desde la universidad y creo que en algún tiempo se aplicó en Bolivia, de que el Conchalor, nadie le prohíbe que tenga su pensamiento político, pero tendría que ser del partido de oposición, para que la cuestión sea más independiente en cuanto a regular los niveles económicos de los fondos públicos que tiene el Estado. Ese es mi punto de vista, estimado Armando. Sí, perfecto. Usted bien dice, Iván, y me ha hecho recuerdo que todas las personas en el territorio nacional gozamos de una serie de derechos. Y voy a ir al aspecto laboral, una cosa de la que me he acordado en este momento. El derecho al trabajo, en fin, el derecho a la protesta, fundamentalmente, el derecho a la huelga. Pero qué es lo que ha ocurrido últimamente y especialmente en tiempos de la pandemia. Promulgada la ley de emergencia sanitaria, se considera prácticamente un delito, una transgresión a la ley, el hecho de parar las actividades, especialmente por parte de los médicos o el personal paramédico en todo el país. ¿Por qué lo han hecho? Porque ellos primero están arriesgando su vida. Segundo, para efectuar una adecuada atención a la población, no cuentan con los insumos necesarios y más que nada no están protegidos, digamos, en su vida, en su actividad diaria. Si revisamos estadísticas, vamos a ver que muchos médicos en los dos años y que existe la pandemia han fallecido muchos médicos. Entonces, ellos necesariamente tienen que hacer uso del derecho a la protesta. Sin embargo, la ley de emergencia sanitaria ha determinado que prácticamente es un hecho contra la ley el hecho de parar actividades, el hecho de protestar, el hecho de salir en mitins y todas estas cosas. Estamos viendo una flagrante contravención a la constitución política del Estado. Y siendo muy pertinente, se me ocurre citar la ley 13156 relativa al presupuesto general del Estado. Vea usted, en su condición de hombre de prensa y de abogado, quiero que me dé su opinión. Este artículo 9 habla de la aprobación de una ley que prácticamente va a regular la suma, la totalidad de gastos que el Estado va a encarar en esta gestión. Y dice que en el marco de austeridad que se ha impuesto el Estado, se va a ir a revisar la vigencia de muchas instituciones que corresponden, digamos, al ámbito público. Y este artículo 9 autoriza al Ministerio de Economía adecuar a las instituciones, fusionar las instituciones o, si el caso se da, suprimir las mismas. Y dice que mediante decreto supremo, el gobierno nacional suprimirá una actividad o la actividad de esta entidad pública que considere que constituye una carga para el Estado. Independientemente, dice esta disposición, del nivel normativo de la creación de esta entidad. Sabemos muy bien que la mayoría de las entidades públicas son creadas por ley. Pero mediante esta disposición, un decreto supremo va a dejar sin efecto una ley. Una flagrante contravención a la constitución política del Estado. Y especialmente al artículo 410 de la constitución, que habla de lo que nosotros los abogados conocemos como la pirámide de Kelsen, o en nuestro ordenamiento, la pirámide jurídica, la primacía en la aplicación de las leyes. ¿Será posible que un decreto supremo deje sin efecto una ley? Vemos entonces que la contravención a la constitución es flagrante y permanente. Volvemos ahora al planteamiento original. No sé si tienes tú algo que agregar al respecto. Claro, por supuesto, estimado Armando, un decreto supremo de acuerdo a la pirámide de Kelsen tiene, al ser una norma jurídica, pero tiene en su rango, en su categoría, de menor efecto frente a la constitución política del Estado. Y en el ejemplo que da Armando, es bien claro de que en el actual gobierno, por ejemplo, hay muchas cosas que se improvisan. Si bien las empresas públicas, como acaba de decirse, son creadas por una ley y que también se está facultado para que en el presupuesto general del Estado, que antes se llamaba presupuesto general de la nación, se puedan dejar sin efecto algunas empresas públicas, esto es por el tema de que no son rentables. Pero si aplicaríamos un buen derecho, si realmente estaría en plena vigencia la constitución de acuerdo al artículo cuatrocientos diez, para, si para crear una empresa pública se tiene que hacer una ley, lo mismo tiene que hacerse para suprimir o dejar sin efecto una empresa. Entonces ese es un claro ejemplo también de que lamentablemente la constitución política del Estado está tan venida a menos. Y eso es lo más grave, como Armando ha hecho una introducción al comenzar este programa de facetas, en periodismo en cuarta dimensión, tiene que haber respeto a la institucionalidad y tiene que haber un sometimiento total a la ley, porque como dice Armando, el respeto de la democracia es eso, respeto a la ley. Al menos, creo que Armando lo ha dicho todo y estamos plenamente de acuerdo y creo que ese es el punto que gran parte de la ciudadanía tiene que conocer y los medios de comunicación están también para hacer conocer este efecto. Sí, Armando, se cortó el audio. El audio. La chica. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estamos presentando facetas y el periodismo en cuarta dimensión en miércoles mitad de semana y contamos con la presencia del distinguido abogado y periodista Alex Armando Urioste Mendoza. Adelante Armando. Sí, voy a volver al nombramiento del defensor del pueblo y del contrador general del estado. Y vamos a partir de una premisa. Sabemos muy bien de que el gobierno actual o el partido actual en función de gobierno, cuando tenía los dos tercios en la asamblea legislativa, prácticamente había legislado a su gusto y sabor. Pero cuando vio que las cosas habían cambiado, el golpe y porrazo cambió precisamente esa premisa fundamental de los dos tercios, haciendo que muchas de las decisiones que se adopten sean por simple mayoría. Lo que ha ocurrido con el nombramiento del defensor del pueblo y lo que nosotros más juntamos, lo que va a ocurrir en el nombramiento del contralor. Al no contar con los dos tercios, va a ser muy difícil que se ingrese a este consejo, a ese consenso que tanto reclama la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en el seno de las comisiones que se han formado en la asamblea legislativa, el partido gobernante tiene mayoría y en esa instancia las decisiones se toman por simple mayoría, no por los dos tercios. Lo que significa, y en este caso concreto del defensor del pueblo, cuando se ha ido seleccionando a la gente y a los profesionales, y de esto conocemos por las informaciones de la prensa nacional, se ha ido excluyendo a gente versada, a gente capaz, o a gente que no comulgaba con la ideología del partido de gobierno. Por lo tanto, han quedado para la elección gente que prácticamente comulgaba, digamos, con el modo de pensar del partido gobernante. Por ello mismo se direccionó la, el nombramiento, la designación del defensor del pueblo, con el resultado que ya todos conocemos. En el nombramiento del contralor va a ocurrir otro tanto. Mientras tanto, llegamos a otra realidad. Los interinatos de acuerdo a la ley, no pueden durar más de tres meses. Rebasando la etapa de los tres meses, el ejercicio de cualquier función pública es completamente ilegal. No nos olvidemos que inclusive la ley dice el anticipo o prolongación de funciones de un funcionario público ya se constituye en una transgresión de la ley. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? Seguimos manejándonos por el régimen de los interinatos, aplicando otra disposición de la constitución política del Estado, si no me equivoco es el artículo 120 o 122, que determina que son nulos los actos de los que usurpen funciones y ejerzan su autoridad con jurisdicción que no emane de la ley. Por lo tanto, estamos en un régimen donde la mayoría de los funcionarios públicos y especialmente estos que deben ser nominados por la asamblea legislativa, están haciendo, están incurriendo más bien en la nulidad de sus actos. ¿Quién es el perjudicado? El pueblo usuario, todos quienes por una u otra circunstancia tienen que acudir a las instancias públicas para realizar un trámite. Creo que todas estas cosas no han pensado quienes conforman la asamblea legislativa. Para mí, que existe también un error en la propia concepción de la constitución política del Estado. Me explico. ¿Será posible que el defensor del pueblo sea elegido precisamente por los poderes que están ejerciendo, digamos, presión como el ejecutivo en este caso, haciendo que el defensor del pueblo sea precisamente elegido por estos personeros? Ese es un aspecto que creo que con el tiempo tiene que corregirse. El nombramiento de contralor, como tú bien señalabas, siendo así que debe controlar la administración de todos los bienes del Estado y el gasto público, y que el defensor debe ir precisamente contra el uso y abuso de muchas facultades que tiene el poder público, tendría que estar, en cuanto se refiere a su nombramiento, en manos de otras personas. ¿Qué te parece este punto de vista? Por supuesto, excelente punto de vista, y quiero acotar algo. Los senadores y diputados, con el mayor respeto que se merecen, que son parte de la Asamblea Legislativa Nacional, antes llamada Poder Legislativo, para ejercer sus funciones deben cumplir una serie de requisitos, al margen, por supuesto, de haber obtenido votación. Pero un requisito sine qua non, estimado Armando, es la posesión, y con ello el juramento. ¿Y qué implica el juramento? Se dice, juran ustedes cumplir, de acuerdo a su conciencia, lo que crean, pero cumplir primero la constitución política del Estado. Entonces, ahí surge el nexo, el compromiso jurídico de ese senador, de ese diputado, con el Estado, con la propia constitución. Y con los ejemplos que Armando ha manifestado, con esa prolongación de funciones, que va más allá de un interinato que es de tres meses, los senadores y diputados que juraron defender la constitución, están incumpliendo, están violando la defensa de esa constitución. Quiero acotar eso, porque la verdad, todos los días vemos en Bolivia, que primero se viola la constitución. ¿Para qué hablar del resto de las leyes? Porque si ni la constitución la cumplimos, menos la vamos a cumplir las otras leyes. Ese es mi punto de vista casi en el final de este diálogo de carácter jurídico, que me parece muy trascendente, porque también los medios de comunicación tienen que adentrarse a eso, estimado Armando. Sí, creo que es muy pertinente el hecho que viene a mi memoria. Precisamente un dicho o un refranero nacido en territorio venezolano, vean ustedes, dice lo siguiente con relación a este aspecto de la constitución. La constitución es una venerable dama que se cambia todos los años, se modifica todos los meses y se viola todos los días. Entonces, este es un análisis de la realidad que estamos viviendo permanentemente. Viene también a mi memoria, cuando hace un poco más de un año, creo que año y medio, cuando precisamente se consideraba la vigencia del artículo 168 de la constitución política del estado, que habla del periodo presidencial, y cuando el anterior gobierno sometió a conocimiento del tribunal constitucional, esta disposición, ¿qué hizo este tribunal constitucional? La constitución. Nosotros los abogados, ¿no es cierto? Nosotros los abogados respetamos mucho. Por supuesto. Pero sin embargo, este tribunal constitucional dejó sin efecto el artículo 168. ¿Con qué facultad? Además, interpretando de una manera tan especial de que se trataba la reelección de un derecho humano. Veamos entonces de que el transcurrir de las entidades públicas, el transcurrir del estado boliviano, no tiene rumbo, está yendo hacia el abismo. Estamos viviendo en democracia, pero democracia significa respeto a las leyes, respeto a la constitución política del estado. Porque si cada día se va a transgredir el ordenamiento legal, vamos a llegar a un estado en el futuro, en que todo signifique una anarquía. Porque el que más y el que menos va a imponer su criterio, aprovechando precisamente de estas mayorías circunstanciales, haciendo que la ley prácticamente se la ponga en el basurero y estemos regidos por el capricho personal o de grupo, de grupos políticos especialmente, que no se dan cuenta de la trascendencia del mandato que han recibido en las elecciones de parte del pueblo. Ese es un punto de vista de nosotros que somos periodistas y que en nuestra condición de abogados no podemos dejar pasar por alto. Y lo fundamental de que nuestras opiniones vayan al grueso de la población. Hacia quienes van dirigidas precisamente estas arengas. Nosotros como abogados a diario sufrimos, esa es la palabra, de ver cómo se pisotea la ley, cómo se la ignora o cómo finalmente se la malinterpreta. Y aquí hay otro axioma. La ley no se la interpreta, la ley se la aplica y se la cumple conforme a los datos de su redacción. Por lo tanto, creo que esta lección que dentro del marco del periodismo damos de la aplicación de nuestro ordenamiento legal, va a ser el marco más bien que va a normar todas nuestras intervenciones públicas como periodistas de aquí en adelante, estimado Iván. Estimado Armando, ¿cuál sería la propuesta, la temática para el próximo programa del próximo miércoles? ¿Tienes alguna sugerencia? Yo tengo una, pero te cedo con toda cordialidad ese honor para poder poner de tapete para la próxima semana un tema de trascendencia que entre ambos podamos analizar aquí en Periodismo en Cuarta Digencia. Esta mañana escuché una información que fue refrendada, digamos, por la intervención de un asambleísta departamental de Potosí y por una representante del comité cívico. Hablaba de la actuación del ministerio público en lo que se refiere a la gestión del gobierno de acción en Potosí y especialmente referida al asunto específico de las cuarenta y un ambulancias. Creo que sería un tema que interesa a Potosí, que interesa a todo el conglomerado y que también nos sitúa en ese marco de aplicación de la ley, que es lo que hace el ministerio público, que es lo que hacen los jueces cuando se trata de defender los intereses del Estado. ¿Qué te parece? Entonces podríamos ponerle un título para nuestro tema de la próxima semana y se me ocurre en este momento sugerir democracia e impunidad. Se me ocurre eso porque porque la verdad a mí también me sorprendió esta mañana cuando me entero a través de una estación de radio que hay una imputación por parte del ministerio público de Potosí a todos los funcionarios que presuntamente están implicados, pero no está a la cabeza, no está la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, que es el gobernador. Seguramente habrán explicaciones de carácter jurídico. Entonces, perfecto, si estás de acuerdo, la próxima semana analizamos como hoy hemos hecho el tema de la constitución y del nombramiento de contralor y de defensor del pueblo. La próxima semana estamos con democracia e impunidad. Tu despedida, Armando, quiero agradecerte. Fue un primer programa que a juicio mío salió excelente y me trae recuerdos siempre lo que Armando Urioste hacía en Radio Estación Electa hace muchos años acá en Potosí. Tu despedida, Armando. Perfecto. Estoy muy contento de comunicarme contigo, de comunicarnos con nuestros oyentes, de hacer lo que tanto nos gusta, periodismo en profundidad, con con el afán de orientar, de llevar adelante una especie de educación colectiva, objeto de que la gente, conociendo los alcances de la ley, vea cuán importante es respetar primero la constitución que se llama carta magna y después el ordenamiento jurídico nacional. Hasta el próximo miércoles entonces, tanto contigo Iván, como con nuestra teleaudiencia. En este miércoles mitad de semana hemos presentado en Facetas el primer subprograma, diría yo, de periodismo en cuarta dimensión, un periodismo profundo, junto a la participación del abogado y periodista Potosino, residente en La Paz, Bolivia, Alex Armando Urioste Mendoza. Ha sido una presentación para consultoría Sifje de Huiniay, consultoría contable aquí en Potosí, Bolivia. Muchas gracias Armando, la próxima semana estaremos con el tema democracia e impunidad y espero que todos los mensajes políticos, jurídicos, sociales, de conocimiento para el pueblo, realmente lleguen a lo más profundo. Buenas noches y una vez más, gracias estimado Armando. Buenas noches. Señoras y señores, ponemos punto final al programa de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy hemos presentado el primer programa de periodismo en cuarta dimensión junto a Alex Armando Urioste Mendoza desde La Paz, Bolivia. Volveremos en cualquier momento. Muchas gracias y permiso.